Tenemos un apunte meteorológico, buenos días, feliz arranque de semana, será una jornada con precipitaciones y hay que tomarlo en cuenta. Durante esta tarde por ahí algunos chubascos ocasionales, cielo mayormente nublado, el ambiente fresco prácticamente todo este día. Al concluir la jornada es cuando la probabilidad de precipitación aumenta hasta un 70%, esto va a ser relevante, así que mucha precaución para aguas en mano. Estimamos el cielo mayormente nublado, 16 grados como temperatura y el potencial de encharcamientos e inundaciones no se descarta. Nos un apunte a todos los detalles más adelante.